Hola a todos, aquí Dierven, estamos en Monkey Island, episodio número 6 Y bueno, vamos a continuar, tenemos que conseguir un barco y una tripulación para ir a Monkey Island Así que vamos a ir empezando, voy a coger cacho carne Vale, vamos a empezar Está fundiendo la jarra Vamos a darnos prisa Tenemos que ir cambiándola, que si no nos quedamos sin Grogg Y con esto vamos a sacar a Otis de la cárcel Joder, la fundía Hmm Un poco chungo, me parece que no se va a unir Un mono con tres cabezas Vamos a intentar sacar a la rata Podemos sacarla, sí A por jarras, ¿podré coger jarras? Ey, ¿qué pasao? Viendo regresado de Melel, Lechak y su tripulación Hallan en sus condrijos en los ríos subterráneos de Monkey Island Y echan el ancla Capitán, señor ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ha petado! Está colérico el tío ¡Ah, Dios! ¡Yo! ¡Ah, Dios! Está el tío obsesionado, ¿eh? Me parece que no Qué asco Bien, vamos a intentar sacarle a la rata No podemos pasar ahora Que están saqueando en la mansión Tenemos que volver a la taberna Coger Grog Es raro Porque la rata se supone que es esta Pero está ahí encerrada Es raro ¿Veis? Podéis coger otra vez las jarras Vuelven a aparecer misteriosamente Y este no nos va a decir nada Así que por eso vamos a liberarla Vale, vámonos ¿Por qué pasas por detrás, Guybrush? Corre Corre, corre, corre Corre Pero que está el tío Ahora se va a fundir la jarra y todo Listo Alá, ahora es libre Ya no podemos hacer nada aquí No, no podemos hacer nada aquí Me parece que no cuela ¿Qué actas? Están muy ocupadísimos Hola, vámonos Vamos a hablar con la Sword Master también Aquí ya no necesitamos Más Grog Tengo que ir Vale, a la Maestra de la Espada Aquí también tenemos que ir ¿Vale? Más Grog vamos a ir al grano ha sido fácil intervencionar se insistir ha sido difícil aqui Championship y la isla garfio souvenirs habitaciones vamos para esto era el pollo con volea lo usamos y a la mágica magia y así podemos llegar a la casa ojo que agradable tipo perdona no decía el cartel que había servicios aquí lo comió y le arrancó las manos tampoco y chachán y 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 Una prueba de valor. Madre mía, está ahí King Kong. Ah, bien, perfecto. Será mariconazo. Míralo, ¿dónde se va? Madre que lo parió. ¿Qué hacemos? Lo palpamos, palmear, enfadar, empujar, burlar, tocar. Demonio, asesino con alas. Es un loro. Anda, ¿qué? 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 Carne de gancho, ¿há que? Ahí vio De mejor a mejor Vamos a Volver a esta orilla Corchuli, funciona en ambos sentidos Es magia Esto si que es un pollo Y bien ¿Dónde vas Gaiorash? No te he dado Yo no le he dicho que vayas allá Bueno Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Ha sido un episodio más o menos Largo De 15 minutillos Y lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Así que Live favorito si os ha gustado Y hasta la próxima Adiós